Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Lainzi, feliz de estar contenta, sí, mi apellido es Félix de... ¡Felicidad! ¡Así es! ¡Sí, señores, me siento como en Isha! ¡Esta es el club de Isha! ¡Sí, sí, sí, sí! Señores, Isha, a mí me ha costado entender. Isha me dio un cumpleaños, a mí me ha... ¡Me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, papá! ¡Pipí, papá! ¡Pipí, papá! Volviendo al tema, hoy les tengo un video que a mí me encanta porque estoy probando cosas diferentes y cosas nuevas que ustedes saben que yo amo. Y es a raíz de este video que ven por aquí o por aquí, no sé dónde es Fá, usted le dé la gana de ponerlo, que lo tienen que ver, pero luego de este que fue mi haul de cosas coreanas. Entonces, he visto muchísimo en redes este nuevo boom que hay de todos esos artículos, pero también hay muchísimas cosas raras que yo no entiendo nada. Decidí que ustedes me ayuden a interpretarlo, a asimilarlo y, por supuesto, a ver si realmente funcionan. Ya estoy hablando mucho, me voy a callar y vamos a iniciar. ¡Y vamos al mambo! Ok, ahí está Jorge, mi amor, glenzy, concéntrate, enfócate, recuerden suscribirse, señores, por favor, den el botón rojo, hermano, voy a hacer nada, que no le den. Por favor, vamos a crecer la comunidad y recuerden las justificaciones. ¡Mi primer! Esto sería un artículo artefacto. Como ustedes saben, las coreanas tienen la fama de tener esa piel hermosa, coreana, bella, de porcelana. Es de porcelana, no es coreana. Hermosa, así como nosotras latinas, esas curvas, ese cuerpo y, por supuesto, que somos muy simpáticas. Ok, vamos con lo primero y Rubén y mi asistente, ven Rubén y a cámara para que la gente te vea. O sea, mi amiga, que yo cojo de relajo, me va a ayudar a pasarme los artículos. Rubén y es el primero. Gracias, Rubén. Esto es un... Ay, Rubén, esto es un palo para nosotras mujeres, tenemos papaditas. Bueno, esto es un chic, se llama Chin Chic Slim. ¿Cómo? ¿Cómo es que va esto? Ah, ay. Aprieta, aprieta, aprieta. Por aquí uno saca las orejas, pero es que tú sudas con esto en la noche, porque esto es como un neopreno. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ven acá, mi amor. Ven acá. Por favor, ven acá, mi amor. Pero ven acá, dame una pregunta. Con esa que yo voy a dormir, José. Con esa que yo voy a dormir, porque tengo papada, gordo. Va a dormir sola. En el muerto, porque en la cama no. Mi amor, ven acá. Dame un besito. No, no, no. Mi amor, y siento por la... Las coreanas usan esto para la papada. Yo tengo un poco de papada, mi amor. ¿Qué es coreana? Tiene ni la cara. Pero, ¿qué es tu semilla de cajuí? ¿Cómo? ¿Tú semilla de cajuí? No, sí, sí. Semilla de cajuí. No, pero almendra. Semilla de cajuí. No, no hay nada de eso. No te... No. Vamos con nuestro segundo artefacto. Ok, esto es... Esto es para la cara entera. O sea... Vamos a ver. Esto tiene que venir como instructivo, porque de verdad que yo... Esto parece como un panty. ¿Cómo es esto? Esto es como para la cara entera. Es como una faja. Aquí están las instrucciones. Ay, pero dice que eso no se puede usar cuando duerme. Yo sabía. Ahora, como diantre, uno abre. O sea, de verdad, yo creo que... Ah, tenemos lo mismo. Las orejas. Señores, no para de relajo. Esto está... O sea, esto dicen que es para... Cambia tu cara. Estéricando tu músculo. En forma de B. Esto es lo que dice. ¿Dónde está dedicando? Bueno, stretching. Stretching en español está dedicando. Dice... Change your face by stretching your muscles, shaping B in the cheek. Esto dice que se debería usar de 3 a 6 horas al día. Y que lo continúe por 6 meses. A mí me está dando una... Una vaina. O sea, un ataque de pánico con esto. Señores, de verdad. Mira, yo sé que las diferencias culturales son muy grandes. Pero la verdad es que... O sea, es un poco fuerte. Y esto es para lograr la forma de la B. Ustedes se lo pondrían esto, sea mi pregunta. De verdad, o sea, uno llegaría... Claro, yo diría, bueno, un licitado es cultural. Hay personas que se someten a cirugías. Pero dormir con esto todos los días... Vamos a la segunda. Esto es una faja. Ay, Dios mío. Vamos con los séptimos. Todo el mundo quiere saber qué fue lo que ella me hizo en la nariz. ¿Quiere saber qué fue lo que ella me hizo en la nariz? ¡Miren aquí, señores, mi amor! ¡Miren qué cool! Esto es un nose up. Y esto es lo que hace... Me encanta la promo, como dice. Para hacer tu nariz un poquito más clara, más bella y llena de felicidad. Este producto es necesario para tu nariz. ¡Nuevo en el mercado! Dice eso, señores, literal. Yo no estoy exagerando. O sea, eso es lo que dice. ¡Guay! ¡Sabroso! Señores, pero esto te puede... O sea, literal. O sea, ya yo... Señores, pero tiene mucha fuerza. ¡Guau! ¡Guau! Señores, no es relajando ni nada. Duele bastante. O sea, duele muchísimo. No estoy exagerando. Duele. O sea, duele. Ese duele. ¿Verdad? Duele increíblemente. Miren, señores, la nariz de Rubén. Tanto que hablan de la mía. La de Rubén se le hicieron poniéndole una cosita. O sea, de... Un clic de tercer rojo. Ese mismo, mi amor. Lo mejor es lo más malo con... Un clic, aquí. Que vamos con el tercer... La tercera... Esto que... Ellos tienen una cosa con la papada. De verdad. Esto... Este algo como con la papada. Miren. Esto es un... Masajeador... Facial. Que tiene como... Miren como dice la carita. Uno para acá. Se siente bien. Creo que... Yo voy a callar bien. Me voy a... Ok. No es nada del otro mundo. Es una sensación media rara. Es como bien, normal. Pero... Esto también es un masajeador facial. No sé. Me alegra que ellos decidan invertir en estas cosas. Ok. Esta es la famosa máscara de la escuma. Es muy, muy famosa. Y supuestamente funciona muy bien. Vamos a leer las instrucciones. A ver qué dice. Esta yo la compré por Amazon. Le estoy dejando todo ahí debajo. Y dicen que hay que dejar por cinco minutos. Y... Vamos a ver qué tal. Bueno, señores. Ya luego de como de cinco minutos. Tengo que reaplicar un poco. Porque ustedes lo ven como grande. Yo me lo voy a quitar ahora. Vamos a ver qué tal. Ok. Les voy a decir. La verdad es que me encantó como me quedó la cara. O sea, está súper suave. Yo no sé qué es lo que hace. Yo creo que esta puede ser una mascarilla. Que yo de verdad la use nuevamente. Ahora vamos... Ella le presta mucha atención también a los labios. Lo cual es súper importante. Porque Taria se arruga súper rápido. Miren estos. Vamos a ver qué tal. Esto me parece súper cool. De verdad está muy chévere. No sé qué tanto la diferencia que puede hacer a los labios. Hay que buscar los ingredientes. Porque sabe súper malo. Esto tiene todo un viejo cosechista para vino, sodio, un aceite de castor. Muchísima. A qué sé yo qué. A Kaisenes. No sé. Hay como un ingrediente ahí que no me agrava. Ok. Recuerden que les estoy dejando todos los things ahí debajo. Este es un Tint My Brow. Esto lo que hace es darle color a... Tus cejas. Vamos a ver en mi caso. Porque ustedes saben que yo tengo muchas. Vamos a ver qué tal. Este es un tinte para las cejas y uno se los retira luego y supuestamente deposita el color. Vamos a ver. Cuánto tiempo dura. Si tú sabes coreano, tú me puedes decir. Señores, tengo la ceja negra. Mójame eso. Ok. Vamos a humedecer esto un poco a ver. Ay, Dios mío, señores. Y está verde. Está verde. O sea, mi ojo está verde. Miren, señores, pero está bonito. Esto de verdad está genial. Miren qué bello, miren. O sea, súper cool. Bueno, señores, si ya hemos llegado al final, miren cómo terminó nuestra mesa. La verdad es que de mis productos favoritos, sin lugar a dudas, estuvo el tinte de las cejas. Me gustó muchísimo la mascarilla. Me dejó la piel súper, súper linda. Esto casi me rompe la nariz. Gracias. Shit happens. Esto. Bueno. Ah, y me gustó también mucho el colágeno de los labios. Nada, señores. Será hasta la próxima. Recuerden. Show me the love, my people. Recuerda darle al botón rojo que está ahí debajo. Ahora. Lo hiciste. Te espero. Señores, gracias por hacerme el coro y a los nuevos bienvenidos. Digo, en realidad esto es bienvenido, pero adiós porque hemos llegado al final. ¿Entendieron? Sí, espero que sí. Nos vemos por las demás redes sociales como arroba glensifeliz. Chao.